contacto en vivo en acción btv nuestra gente así es hardy tenemos un contacto en vivo hasta la zona norte del país nuestro compañero jason maldonado anda de enamorado escuche bien anda de rojo pasión el día de hoy 14 de febrero y las calles de san pedro sur las huelen amor es así jason muy buenos días así es buenos días ni tan tan así enamorados porque también mi compañero marco vieja les cuento que él anda de rojo igual que nosotros y hasta el vehículo este día lo mandamos a pintar de rojo para que miren que es el 14 de febrero día de los enamorados como dicen aquí nuestro compañero nelson melgar también tiene un peluchón pero que sea una de las representantes de donde vamos a comenzar el recorrido de este día que nos hable acerca de cómo se han preparado este día para intensamente con un trabajo arduo tenemos tres días de estar trabajando elaborando y arreglos hemos tenido entregas desde anoche y la gente quiere que hoy se lo lleven a las oficinas y a las casas y todo porque hay que celebrar que es un día de trabajo ok desde qué precio están los arreglos tenemos precios desde mil empiras mil quinientos vamos de mil empiras de una docena de rosas y así sucesivamente va subiendo el precio así como ese hermoso y maravilloso que es ahí así como este este le cuesta cinco mil quinientos pero es para quedar para para que le digan que si se quiere conquistar así como usted que es mujer que venga su pretendiente su esposo su amado y le regale ese arreglo que cuál sería su primera impresión gana más puntos que me regale un carro si me regala un ramo de rosas le diría bien también claro que sí claro que sí bueno nosotros mira aquí le entregamos este peluchito se lo vamos a regalar por parte de btv ahorita vamos a hacer un recorrido muchas gracias por atendernos si nosotros ya que esta avenida exclusivamente la avenida que pasa cerca de las instalaciones de btv aquí en san pedro sula ha estado bien colorida desde hace dos días anteriores nuestro compañero marco villeda más conocido como mi papá que anda de rojo también rojo enamorado nos va haciendo las mejores tomas ahorita vamos comenzando desde el sector de la avenida circunvalación vamos a llegar hasta el mercado guamilito donde hace unos minutos nosotros cruzamos y como me dijo un joven andamos enamorados andamos enamorados en búsqueda de rosas chocolates flores que hoy en mi día yo le llevo flores a mi nena dice y ella pues me va a dar mucho amor más tarde y es lo que ellos esperan si ustedes pueden empezar a ver ya vamos aquí por la 11 calle y algunos vendedores ya se están posicionando estamos en vivo para btv ahí ya está lista con las flores a cuánto las tiene a 30 lempiras tienen las flores aquí a orilla de calle los diferentes vendedores que se han ubicado en la avenida que está a media cuadra de nuestras oficinas en btv en el recorrido que estamos realizando joven bonitos arreglos a qué precio los tiene a 30 lempiras la joven oiga bien precios de todo tipo 30 lempiras 40 dependiendo como ustedes quieran regalarle ahí también depende cuánto ame a la persona cuánto la quiera día del amor y la amistad aquí en san pedro sobre todo lo que se está viviendo en la en esta avenida que sería la 9 avenida ustedes pueden ver amigos vení vení a cuánto tener las flores estamos completamente en vivo para acción btv a cuánto la tenés a 40 30 lempiras pero le va a regalar a tu novia no le va a regalar tu novia a cualquier escuchar un chavo que vende flores pero no le va a regalar a la novia dice que no tiene para este día dice que no tiene para este día ustedes pueden ver aquí exclusivamente si ya estamos a media cuadra de btv así que todos los compañeros de btv pueden venir también a comprar y a regalarle a sus novias y que no tienen excusa y para que vean que nosotros también somos personas que amamos a la mujer y les regalamos también rosas flores chocolates aquí padre estamos en vivo completamente para btv a cuánto tiene el arreglo de flores a 350 venga aquí cerca cuáles son 350 de todos los arreglos espera que se le venda todo si todito como estado la clientela bien bien muchas gracias continuamos aquí excelente ya vamos a una cuadra del mercado guamilito donde hasta el momento nos acaban de decir un pajarito por ahí que está completamente lleno lo único malo aquí es el tráfico que creo que si sigue así nos va a tocar pegar una pequeña caminadita antes de el mercado guamilito pero esperamos que nos entiendan esta fila es debido a que muchos ciudadanos vienen a comprar en su vehículo si se congestiona el tráfico en esta parte de san pedro sur exactamente en las 7 calles 8 y 9 avenida del barrio guamilito donde es la mayor concentración de personas al momento de comprar estos arreglos florales que para estos días son tan apetecidos que los mismos vendedores tienen que ingeniárselas y ver cuál es el arreglo cómo se prepara mejor los arreglos hay arreglos de forma sencilla y otros que son completamente gigantesco como vieron el anterior que andan desde los 200 300 lempiras hasta 5000 el amigo ahí que está también sintonizando la señal de btv que estamos completamente en vivo también tiene su arreglo en su mesita pero algo es algo creo marco que aquí bien nos vamos caminando mejor porque el tráfico está complicado porque hasta los amigos de la ruta 2 también ahí van gracias nelson mergar el enamorado que hasta la gorra roja anda hoy también y el vehículo los pintamos de rojo exclusivamente para que digan que btv también está en el día de los enamorados se ha hecho presente aquí en la ya estamos llegando al mercado guamilito amigo feliz día el amor y la amistad vamos aquí con mi papá que es otro nivel para correr para caminar correr varios vehículos rojos hemos visto hoy como que se han puesto de acuerdo todos los los conductores a sacar el carro rojos vamos a practicar aquí con las chicas que estamos ya a media cuadra van a ver la gran cantidad de gente que se hace presente aquí el mercado guamilito joven usted que si ya día lo estamos viendo aquí que está vendiendo este producto hoy tienen buenos precios para los clientes así tenemos buenos precios los arreglos qué precios los tienen ustedes bueno las de 12 rosas las tenemos a 500 las de 8 a 400 las de 6 a 300 cabal como ustedes pueden ver aquí algunos ya se tienen que hacer a orilla de calle para empezar a promocionar su venta de flores rosas y todo pero vamos a llegar al punto específico estamos ya cerca donde se ha se ha concentrado la mayor cantidad de vendedores de rosas y vamos a ver qué es lo que más han estado solicitando chocolates flores ustedes pueden ver poesía marco villera hemos llegado al punto donde hemos querido llegar desde todo el recorrido que hemos hecho desde la avenida circunvalación aquí en san pedro sula en mediaciones de la 105 brigada vamos a ver aquí si podemos conversar aquí en la parte de abajo donde estaba masivo ok vamos aquí vamos a conversar con los diferentes representantes de los amigos estamos en vivo para acción btv nuestra gente usted ya viene por su arreglo de flores así es a mi esposa por supuesto dedíquela y que la ama ah bueno no ella sabe muy bien que la amo igual y como en la mañana se lo dije un día muy especial no solamente este para decirle que la amo todos los días de dios dios mediante la voy a seguir amando y dile el nombre también Karen Ulloa por supuesto Karen Ulloa aquí el alero que ya tiene que hacer la entrega correspondiente y vamos a ir cerrando aquí por donde está el otro muchacho que ya tiene su arreglo para su para su vamos a ver aquí amigo usted ya lleva su arreglo estamos en vivo para acción btv nuestra gente lleva su arreglito ahí si ya llevamos el arreglito para la esposa para su esposa va a quedar contenta que le diga va a quedar feliz no sabe ella que le va a llevar flores no no sabe es una sorpresa que le va a ir el día más tarde si el día más tarde bueno esta la venta de flores aquí ya para cerrar madre ya estamos aquí para btv como ha estado la cantidad de clientes solicitando flores y que es lo más pedido este día los arreglos de corazones de rosas es el más pedido los peluches con chocolates y si ha habido bastante demanda de flores bastante hemos trabajado bastante la cantidad de personas está como ustedes esperaban o ha bajado bueno estamos esperando el resto del día que esperemos que sea bastante vamos a ver marco está haciendo un pequeño recorrido aquí y solo vamos a observar aquí estas últimas tomas antes de ir cerrando pero nosotros en el noticiero en el meridiano y en el estelar les vamos a tener más información de lo que ha dejado como resultado este lo que ha dejado como resultado este resumen ok vamos a ver aquí madre estos bonitos globos ven estamos en vivo para acción btv nuestra gente que más precio de los globos aquí no más estamos en vivo completamente en vivo aprovechando la señal y así mismo invite ahorita es temprano todavía son las 8 y 8 y 14 de la mañana hágase para aquí globos de todo tipo globos con helio y globos normales globos con helio y globos normales tenemos invita a los sanpedranos y de afuera para que vengan al mercado guamilito ok los invitamos para que vengan aquí al mercado guamilito tenemos precios accesibles tenemos una rosa le cuesta 40 lempiras tenemos arreglos de varios precios con peluches lo puede adornar con un globo y usted que es mujer que le va a regalar a los hombres hay un clavel siempre dicen de que nosotros los hombres tenemos que regalar hay a nosotros que nos van a regalar si se le puede regalar un clavel se le puede regalar una rosa pintada de azul de hecho nosotros hacemos los arreglos para se le puede regalar un arreglo de frutas a un hombre han venido mujeres a comprar arreglos para los hombres claro, tenemos pedidos nosotros para que una mujer le quiera regalar a un hombre así que aquí es viceversa si, es pareja la cosa una flor que le regale a un hombre no significa que es otra cosa no es amor, sinceridad y amor, comprensión y ternura claro, claro que si bueno, esto es el recorrido que hemos hecho desde la avenida Circunvalación de San Pedro Sula Mercado Guaminito diferentes precios, variedad, amor tenga novia o no tenga novia tráiganlo un saludo también para nuestro jefe el licenciado Oscar Jananía que está pendiente también aquí creo que va a venir a traer su arreglo se lo llevamos también marco villeda de rojo yo de rojo mi compañero Nelson Melgar gorra roja estudios de Acción BTV nuestra gente enamorados al 100% volvemos hacia Tegucigalpa